Pisotearon mis derechos. Triste destino. Mataron a mi hija. Seca tus lágrimas. Libérate. La mujer inteligente edifica su casa. La tonta la destruye. ¡Despierta, mujer peruana! No dudes más. Atrévete. Deja tus miedos. ¡Avanza segura y firme! Atrévete a ser mujer. Sentirte mujer. El arte de ser mujer. Saberte mujer. Atrévete a ser la mujer que quieres ser.